qué pasa quereros espero se encuentren muy bien el día de hoy viene un vídeo súper pedido por todos ustedes y es cómo ganar fuerza o cómo entrenar para tener unas piernas fuertes aplicados para el parkour o cualquier otro deporte y eso depende de ustedes así que sin más vamos al lío ah ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!